¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de malas noticias a jubilados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activá la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, el doctor Eugenio Semino, se refirió al aumento salarial del 12,39% anunciado para los jubilados por el gobierno nacional y dijo que refleja unos números inaceptables, dignos de un país que se cayó al abismo. A la par que indicó que el sistema previsional argentino no está en crisis, está liquidado. El nuevo reajuste de las jubilaciones correspondientes al tercer trimestre de este año de 12,4% no hace más que ratificar el estado de miseria en el que se mantiene a los jubilados y jubiladas en la Argentina, afirmó el referente de los jubilados al cuestionar la iniciativa oficial. En este sentido, puntualizó que la jubilación mínima quedará en 25.922 pesos a partir de septiembre, es decir, alrededor de 260 dólares según el cambio oficial actual, o unos 150 dólares calculando según las cotizaciones paralelas. Eso es lo que va a estar cobrando el 60% de los jubilados a partir de septiembre. Agregó que el sistema previsional argentino no está en crisis, está liquidado. Si no se encara el problema con la seriedad y la complejidad de análisis que requiere, si no se tiene en cuenta la importancia que dicho sistema tiene en la macroestructura económica del país, cada anuncio que se haga seguirá siendo de una perversa inutilidad. Para Semino, este no es solamente un problema de los jubilados. El jubilado pobre absorbe recursos de otra parte, pide dinero a sus familiares, deja de pagar expensas o servicios, se endeuda y, por supuesto, no consume. No se sale de la crisis económica si no se reconstituyen las jubilaciones a un nivel digno. Afirmó además que el sistema previsional puede ser visto como una herramienta dinamizadora de la economía mediante el consumo o propagadora de la pobreza mediante la precarización de la verdad. Todos los gobiernos argentinos de los últimos años vienen eligiendo la segunda opción. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!